de la temporada de invierno se pueden incrementar enfermedades como Zika o Chikungunya y es importante que usted esté atento a los síntomas. Zika y Chikungunya son las enfermedades que más han impactado a la población en los últimos cinco años durante el invierno. Ambas son transmitidas por el mosquito Aedes a Hepti y estos son los síntomas que debe conocer. Lo que tenemos es que es una enfermedad que produce fiebre arriba hasta 38.5 grados se caracteriza porque produce dolor de cabeza, dolor de los articulares, pero es muy característico que pueda tener una conjuntivitis no purulenta o que pueda tener un exantema que fica, da prurito, eso es lo de diferencia de albovirosis como el dengue y el Chikungunya. Es importante tomar en cuenta que el virus del Zika puede provocar lesiones secundarias en mujeres embarazadas como la microcefalia en el feto y en el caso de la Chikungunya y un síntoma llamado Guillain-Barré. El feto puede ser dañado, pueden haber problemas de tipo neurológico, quizás el más característico de la microcefalia, o sea, una cabeza muy pequeña en relación al tamaño del feto. El síntoma de Guillain-Barré es una complicación de esas enfermedades, puede existir, pero sí puede complicarse, puede llegar hasta ese extremo, especialmente enfermedades como Chikungunya, que afecta grandemente el sistema osteomuscular, da tritis, atrácidas, mialgias, que incluso pueden perdurar hasta por más de tres meses. Con el confinamiento que se vive actualmente es importante que fortalezca sus medidas de prevención y de esa forma elimine los criaderos de mosquitos que podrían estar en su vivienda o en los alrededores para evitar que usted o su familia sufran ese tipo de enfermedades.